Las iglesias inician 40 días de un inusual trasiego. Lo que más se lee en los escaparates de San Fernando son proclamas que encabezan una frase cofrade, solemnes cultos cuaresmales. Comienza un frenético calendario de cultos con multitudinarios besapiés, quinarios y viacrucis. Nuestros venerados titulares son protagonistas de los cultos internos. Los cofrades montan altares efímeros en los que la cera y la flor pugnan por acercarse al Hijo de Dios y a su Divina Madre. La solemnidad de las funciones contribuyen a la mayor gloria de quienes reciben los rezos de los devotos y los conciertos, presentaciones de carteles y cultos cuaresmales transforman la isla en un trasiego de ir y venir a las iglesias. Los domingos de cuaresma son domingos del cofrade en la calle. El más estándar en todas las hermandades es hacer un tridu, que son tres días de celebración eucarística, terminando con una función. Después hay hermandades como la mía, que celebramos un quinario, un cuaresma. Hay hermandades como Servita, que tiene hasta un centenario. Antiguamente, ya eso se dejó de hacer aquí en San Fernando, había octavarios, nosotros lo hacíamos la Inmaculada, queda la novena de la Virgen del Carmen. Y durante esos días los predicadores suelen ir profundizando sobre un tema relacionado bien con el tiempo litúrgico en el que estemos y acaban con la función principal del Comunión General de todos los hermanos. Antes de la celebración eucarística se suele hacer el rezo del Santo Rosario o la exposición del Santísimo. Y a continuación se hace lo que se llama el ejercicio del tridu, que suele ser unas pequeñas oraciones o plegarias relacionadas con la imagen a la que se está dando culto. Y a continuación la celebración de la Eucaristía. Cada vez más las hermandades están cuidando más el tema de lo que es la liturgia en este tipo de actos porque, como he dicho antes, el fin primordial que tenemos las hermandades es dar culto a Dios y a la Virgen a través de nuestras imágenes titulares. Y se está teniendo muy en cuenta todo el tema de la liturgia, se están cuidando todos los detalles y eso es muy importante porque para eso es el fin que tenemos todas las asociaciones religiosas que nos denominamos en la vida de los cristianos. Bueno, pues preparar el Viacruzi, antiguamente, bueno, bueno, antiguamente, hace años ya con el antiguo directo espiritual era donde más costoso lo teníamos. Era un Viacruzi, es de lo para eso, era muy estricto. Entonces él buscaba siempre de no repetir los Viacruzi todos los años. Cada año nos damos un Viacruzi distinto y todos los años se iba modificando el Viacruzi. ¿Cómo se prepara? ¿Cómo se prepara? La preparación es el tocar en esta barriada, ¿no? Tenemos tres feligresías, está dividida entre las feligresías. Tenemos al Carlos, a Bazar, la de Carlos III, ¿verdad? Bazar y barriada San José. Entonces hay que intentar de tocar las tres barriadas. No nos podemos centrar solamente en la barriada de Bazar, puesto que la feligresía, la componemos las tres barriadas, que es donde nosotros estamos situados hoy. Bueno, la tradición ya de muchos años hace que todas las hermandades, además de los cultos que hemos hablado antes, de las celebraciones eucarísticas, pues suelen exponer a sus imágenes, a las imágenes titulares de las Viernes y de los Cristos. A los Cristos se los suelen exponer en vez a pie, a las Viernes en vez a mano. Hay veces que están dentro de los mismos días de estos triduos de quinario y hay otras hermandades que dependen de si lo celebran en fiestas, en festividades litúrgicas relacionadas con las abocaciones de sus titulares. Mi hermandad, por ejemplo, el besapié es lo que marca la fecha de nuestro quinario, que es el primer viernes de marzo, cuando se celebra la festividad de la misericordia del Señor sobre las almas. Y la Virgen la celebramos el Domingo de Pasión, que es un día, el domingo previo al Domingo de Ramos, en el que es muy tradicional que hay muchas imágenes puestas en besa mano. Hay otras hermandades que los besamanos de la Virgen no están dentro de cuaresma, sino están en alguna fiesta relacionada con la Virgen, como el Día del Dolce Nombre de María, o la Inmaculada, o la Asunción de la Virgen. Y además de los besapié, de los besamanos, ahora en cuaresma es una práctica muy habitual el que las imágenes de Cristo salgan en Vía Crucis, o bien por la calle o en el mismo interior de la iglesia, en lo que es el rezando las 14 estaciones o 15, según ahora el Día del Crucis que sacó el Papa Juan Pablo II, que se incluye ya la Resolución como fin del camino y la pasión de Cristo.